¡Hey! Hola que tal amigos como están todos muy bien, bueno es NG Winner y este es mi canal Y bueno amigos ahora me encuentro aquí en Roblox Así que pues vamos a trabajar aquí en la pizzería tal como pueden ver Este aquí se encuentra la gerente albertana Y aquí está trabajando el repartir, digo el empaquetador de pizzas Vamos por acá, vamos por acá Aquí están jugando Aquí tenemos que hacer estos pedidos que están aquí Así que vamos a ponerle Aquí falta queso, ¿dónde está el queso? Aquí va a estar el queso, pero no está, está raro No puedes poner pizzas sin queso Aquí vamos a poner un bote aquí No lo va a aceptar porque no tiene queso Ya sabía, ¿dónde está el queso? Si no por ahí es aquí Oigan, trabajen bien, por eso les pago No están jugando ahí A enojar la gerente Mira ya, ya pusieron el queso Porque ahorita no estaba el queso aquí Y te das cuenta Este, no te la valen así la pizza O sea Esta pizza no está caliente, ¿verdad? O si está ¿Por qué no la agarra? No me gusta Y esto va para la basura Y se quemó esto Porque salieron quemadas, no entiendo Vamos a apagar esto No manches, porque salieron quemadas Bueno, por lo visto cuando salen quemadas Se quitarra esa la basura En este lado A ver, déjame repartir estas cajas Vamos a la casa B6 Que se encuentra aquí todo derecho Justamente aquí Disculpe, buenos días Aquí está su pedido Usted ordenó una pizza hawaiana Pero sí están bien Oh, claro que sí Vamos a la B2 Que está atrás Y a la B1 Pero se supone que mi casa es la B2 ¿Cómo que yo ordené pizza? Mira, te das cuenta Esta es la mía Esta es mi casa Angel Death Winner Plus ¿Cómo me ordené pizza? Y lo mismo Salió un personaje igual al mío Y soy yo O sea, ¿cómo está eso? A ver, B1 A ver, B1 La casa de Patricio en la real Por el color Vaya, sigue 264 puntos Vamos a la A2 A2 A3 A2 Ok, ok Disculpe, aquí está su soda O sea, ¿quién va a ordenar una soda? O sea, para que vayas a tu casa Es como si le hablaras al Uber Eats Y vayas a tu casa nada para comprarte Una soda O sea, tú puedes ir a la tienda y comprarla Que tan sencillo es caminar en las cuadras Y bueno amigos Aquí Aquí en este modo de juego Que es trabajar en la pizzería Podemos trabajar de cajero Tú puedes elegir de cajero Cocinero Empacetador Repartidor También puedes trabajar de gerente Pero eso es cuando El lugar esté abierto Proveedor No he trabajado de proveedor También puedes empezar en casa Entonces bueno Voy a empezar De cajero Tal como pueden ver Mira, me llegaron 200 monedas de De bonus Y las voy a canjear Ya sé que es el dinero Diario Hay muchos Hay muchos amigos aquí Hey, hola, ¿cómo andan? Dale de esa Andale Tú sabes Eh, porque hay mucha gente aquí Vamos por acá Aquí te puedes quemar Tienes que agarrar las cosas con mucho cuidado Qué raro Nunca me había tocado así tan lleno Y aquí está la gerente Hola gerente, ¿cómo está? Ay, ay, ay Aquí puedes trabajar de gerente Pero tiene que estar abierto El lugar El juego te avisa Mientras no esté abierto el lugar No puedes trabajar de gerente Y él le encargaba unas pizzas Él está trabajando de repartidor Vamos por acá Vamos a agarrar un carro Vamos a ir a mi casa ¿Dónde está mi casa? Está por aquí Aquí está mi casa Es el B2 ¿Y eso qué es? Esas construcciones raras Ahora vamos a meternos aquí Mira, para que vean Aquí tengo una cama Aquí tengo Este Calentador Y acá tengo una escalera De lado Este me lo regalaron Este también Y nosotros los compré ¿Qué quiere eso que estaba aquí de este lado? A lo mejor estaba bugeado el juego Oh, ¿cómo se ve esto? ¿Qué es lo que se ve? 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 Gracias por ver el video.